bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Kamala Harris y Donald Trump piensan debatir en las próximas semanas. Hoy analizamos con Javier Massa, quien es analista político demócrata, si deben hacerlo, y ¿cuál sería ese escenario? Cada uno de los candidatos quiere algo distinto. Gastón Heredia, nuestro meteorólogo de Univisión, nos actualiza sobre Debbie. Por su parte, el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pretende seguir incomunicando a los venezolanos. Ahora amenaza con bloquear Instagram, WhatsApp y TikTok. ¿Es posible que pueda hacer bloqueo de estas redes sociales en Venezuela? Nos lo responde Juan Guevara, experto en tecnología. Y en nuestro segmento unidos somos uno, la licenciada Kira Romero, representante de Brennan Center en Nueva York, para hablar de la inteligencia artificial y la desinformación. Y lado leal con los deportes, juegos olímpicos que no se detiene, y ya vamos en cuenta regresiva, el próximo fin de semana será la clausura. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes, las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Es noticia sin lugar a dudas Debbie que deja cinco muertos, pero advierten que lo peor puede estar por venir, con riesgo de graves inundaciones en el sureste de Estados Unidos. En información de última hora, Kamala Harris escoge a Tim Walsh como su compañero de fórmula para la vicepresidencia. Harris y Walsh emprenderán la próxima semana una gira de campaña por siete cruciales estados péndulo, incluyendo Pensilvania, Arizona y Carolina del Norte, que servirá para presentar al nuevo candidato a la vicepresidencia. Machado y González llaman a policías y militares de Venezuela a que se coloquen al lado del pueblo. La Fiscalía Venezolana dice que los investigará por instigación a la insurrección. La ex abogada de Trump, Gina Ellis, cooperará con la Fiscalía en el caso de los electores falsos de Arizona. Otras 17 personas imputadas en el caso se han declarado inocentes de los cargos, entre ellas Giuliani, el jefe del gabinete presidencial de Trump, Mark Meadow, y 11 republicanos que presentaron un documento al Congreso en el de que declaraban falsamente que Trump había ganado en Arizona. Revisamos información que viene de nuestras ciudades, en este caso de Nueva York, un par de mujeres fueron empujadas a las vías del Solway, específicamente en Manhattan, de donde fueron rescatadas con heridas menores. Según información de la policía, estas dos mujeres tienen 28 y 27 años de edad, se encontraban en los andenes de la estación. En más información, familias de víctimas del 9-11 piden un nuevo juicio contra los detenidos por los ataques terroristas. Los familiares de las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 le pidieron al presidente Joe Biden que ordene un nuevo juicio que busque la pena de muerte para los cuatro detenidos por los atentados. La Casa Blanca respaldó la decisión del secretario de Defensa, Lloyd Austin, de revocar el acuerdo de culpabilidad que habría otorgado cadena perpetua a tres de los acusados. Nos vamos ahora a California, un incendio de maleza de rápida propagación ha consumido al menos cinco casas y provocando la evacuación de residentes en Island Empire. Alrededor de 200 elementos del departamento de bomberos de San Bernardino se encuentran en el sitio combatiendo las voraces llamas del incendio que en este momento estamos viendo. Y nos vamos con esta tragedia, tres niñas hispanas mueren en un incendio, creen que la tragedia fue causada por un enchufe, tres hermanas de 8, 11 y 15 años perdieron la vida en un incendio en un complejo de apartamentos en Houston, Texas. El hermano mayor de las víctimas intentó salvarlas, pero no pudo y terminó en el hospital. La madre de las menores, quien estaba trabajando cuando ocurrió el incidente, cree que la causa de las llamas pudo haber sido un enchufe mal conectado. Ahora nos vamos a Chicago, joven hispano en el hospital tras accidente de tránsito. Se trata de Eduardo Salgado, de 15 años, se encuentra en el hospital luego de estar involucrado en un accidente de tránsito el 30 de julio en el Humboldt Park. Específicamente la policía reporta que se trató de un accidente entre un vehículo y Salgado, quien iba en bicicleta. Emma Coronel, esposa del Chapo, habla de su vida tras salir de prisión. El pasado ya es pasado. La vida de Emma Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, cambió hace 11 meses cuando salió de una prisión en Estados Unidos, tras haber cumplido dos años y medio de condena. Coronel habló en exclusiva con María Antonieta Collins sobre su nuevo trabajo, sus hijas y sus negocios. Nueva cancelación de entrenamientos en el río Sena por contaminación de cara a las pruebas de natación en aguas abiertas. Vamos a centrarnos en lo que ha sido nuestro tema del día en la mañana de hoy. Javier Maza, analista político demócrata, ya está con nosotros. ¿Cómo está Javier? Muy buenos días. Andreina, Jané, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Javier, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Pues estamos a menos de dos semanas de que se lleve a cabo esta convención nacional demócrata y prácticamente parece que es mero trámite lo que va a ocurrir con la nominación de Kamala Harris, porque pues bueno, ella ya ha alcanzado la votación de los delegados demócratas, la mayoría. Absolutamente. Es tramitología, es formalidad. De hecho, hace una sola ella ya alcanzó el mínimo de los votos necesarios para ser elegida oficialmente candidata presidencial del partido demócrata. Y todo indica porque simplemente esta convención lo único que hará decirle, ok Kamala, adelante, ya eres candidata. Pero además, ella tiene que aceptar la nominación. O sea, acá hay una serie de protocolos y de formalidades que hay que cumplir, porque son los estatutos del partido, pero evidentemente Kamala Harris es la candidata. Miren, yo se lo dije a ustedes, desde el momento que Joe Biden le dio su bendición apostólica, que cuando prácticamente le pasó la aposta en esta carrera electoral, en ese momento se convirtió candidato. Digamos las cosas como son. Y todo lo demás se convirtió simplemente en una tramitología que hay que hacer, hay que cumplir con las formalidades, pero eso no da más pura formalidad. Javier, yo creo que también hay que tomar en cuenta y analizar un poco, más allá de ese perfil de dónde venga y el peso que pueda tener ese estado en las próximas elecciones, es qué necesita Kamala y qué quiere encontrar en ese perfil de fórmula. Que se sienta cómodo siguiendo el ejemplo de una mujer, por ejemplo, en particular, de una mujer negra e india en este caso. ¿Cómo crees tú que además está buscando los aspectos importantes para Kamala en esa fórmula que está por anunciar? Normalmente el candidato a vicepresidente complementa lo que no representa necesariamente él o la candidata a candidato a la presidencia. Tiene que ser varón, obviamente. Dos, probablemente llegar más a los votantes varones que todavía están como en un sector, todavía viendo Kamala, analizando quién es, por dónde va esta mujer. ¿O machistas? Sí, 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 absolutamente. O sea, a ver, vamos, yo creo que todavía en el mundo, en América, y digo América, el continente americano, ¿no? O sea, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego. Todavía no superamos una serie de taras ridículas, estúpidas en relación a la participación de la mujer y en eso hay muchísimo machismo, estamos completamente de acuerdo. México nos acaba de dar una elección interesante con la elección de Claudia Sheinbaum, ¿no? A la presidencia de este país por los próximos seis años. Pero normalmente cuando hablamos de presidenta, así es como, ¡guau!, una mujer. No debería sorprendernos, ¿no? Eso todavía hay un machismo ahí subyacente en nuestras sociedades. Alguien me decía, oye, pero Estados Unidos quizás no está preparado para tener una presidenta. A ver, lo mismo decían de Barack Obama, ¿no? Estados Unidos jamás tendrá presidente negro. Lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que si sin este país elegimos a un loco como Trump, como presidente, ¿con qué cosa puede pasar, no? Javier, hoy hemos traído a la mesa de discusión el tema de los debates, el debate electoral y, bueno, por ahí Donald Trump se ha negado a acudir al debate de la cadena ABC del 10 de septiembre, pero está proponiendo otro debate con reglas diferentes. Yo le pregunto a usted, ¿cuál es su postura? ¿Debería Kamala Harris acudir a un debate con Donald Trump? ¿Y cómo cree que le iría? A ver, suena una pregunta interesante, Jan. A ver, mira. Primero una cosa. Ya había un debate aceptado para hacerlo en ABC con Biden, sin público, igual como fue el primero. Y ahora, súbitamente, porque Kamala Harris es la candidata, Trump quiere cambiar las reglas a como darlas a su favor. Primero, hacerlo en un territorio completamente a su favor, como es en Fox News, la cadena conservadora, la torre republicana, Trump, etcétera, etcétera. Segundo, quiere que haya público. O sea, él quiere convertir el debate en un show con reglas. ¿Lo quiere en un estadio, Javier? Sí, o sea, mira, sí, no le he hecho un estadio porque probablemente no hay ningún estadio disponible, pero si lo hubiera, ya lo hubiera propuesto. O sea, él quiere hacer un gran show on stage, salir como showman. Entonces, Kamala Harris está haciendo lo correcto, le dice, a ver, no, 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 un momentito. Tú aceptaste un debate en ABC y yo voy a estar en ABC. Y está haciendo lo correcto, o sea, el que se está corriendo, ojo, es Trump, no es ella. Ella había aceptado un debate con ese formato, no público, y en ese venue, en ABC. No, ahora que sea con público, que la gente incluso puede decir que chillen, griten, que es lo que le gusta, y que sean, además, en territorio totalmente hostil para Kamala Harris. O sea, de ninguna manera, ¿qué debería hacerse? Que se haga un debate en ABC como estaba programado, y perfecto, que hagan otro posteriormente en Fox News, y usted seguro que ya no se va a negar, pero tampoco se va a dejar imponer, por capricho de Trump, simplemente un cambio de regla, una cosa tan delicada como es un debate, sobre todo una campaña que está tan, pero tan amarrada, tan parejita como va hasta el momento, simplemente porque a él le da la gana de hacerlo así, o sea, no. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes, refleja de parte de Trump cierto temor, cierta, cierta desconfianza de qué cosa puede pasar, mientras que con Biden él se sentía pues completamente en territorio dominado, acá la cosa es diferente. Sí, ¿tú consideras entonces que ahora que no está Biden, Trump está cambiando su percepción y su manera de querer hacer estos debates, Javier? Porque de allí, desde la campaña de Kamala Harris dice que él está un poco acobardado, yo no creo que sea la palabra justa, porque no veo el perfil de Donald Trump cobarde ante un debate, más bien le gusta la confrontación y le gusta llevar el escenario del conflicto para poder imponer sus ideas, ¿no? Creo yo, pero ¿cómo lo ves tú? Andreina, a ver, cobarde no es, tonto tampoco, o sea, a Trump le gusta entrar solamente en aquellas contiendas que él siente que puede ganar. Primero, porque por una lógica de marketing electoral, tú a tu candidato no lo pones a competir en eventos en los que puede salir desfavorecido, evidentemente. Segundo, por la egolatría elefantiásica que tiene Trump, ¿cómo le van a ganar un debate? Y él sabe, porque es verdad, que es muy diferente la situación ahora, que era un escenario competir con Biden, a quien destrozó en el primer debate, inclusive sin mucho esfuerzo. Y segundo, es un debate con Kamala Harris, que es un animal político completamente diferente, es una mujer que domina muy bien el debate, y Trump lo sabe. Segundo, mucho más joven que él, yo corrijo la otra vez que tenía 60 años, Kamala ni siquiera, algún día 60, tiene 59, muy bien llevados años. Tercero, que es una mujer que tiene un carisma extraordinario, o sea, hay una serie de elementos a favor de ella, y obviamente se convierten en contra de él, y Trump no es tonto, o sea, está tratando de crear un escenario que le sea lo más favorable posible. Y Kamala Harris y su equipo, obviamente, tampoco van a caer en la trampita de decir, bueno, por debatir, vamos a meternos a la cueva del oso con las manos atadas. No, tampoco se trata de eso. Insisto, que se haga el debate en ABC, ya estaba aceptado. Y no diría que cobarde, pero Trump no es tonto, se está tirando para atrás. Hay cierto elemento de cobardidad en su actitud. Claro, pero es muy importante aclarar que Trump no está cancelando el debate. Ha propuesto una nueva fecha, y lo que es más importante, un nuevo formato, de lo cual estamos hablando en esta mesa el día de hoy. El debate dice él que debería celebrarse en el territorio de Fox News, un lugar que le rinde culto a él, y debería tener lugar ante un público en todo el estadio. Esas fueron las palabras exactas de Trump a través de su red social, Javier. Vamos a ver si vimos el Yankee Stadium, una cosa así, para poder meter a Trump ahí, a que se luzca. Yo creo que, reconsiderando un poquito lo que estamos conversando, chicas, yo creo que alguien tiene miedito por ahí, ¿eh? De debatir. Y no es Kamala. Porque ese Kamala no es Biden. Exactamente. O sea, él sabe muy bien que va a competir con alguien que perfectamente le puede ganar el debate. Y ojo, ¿eh? Ojo al piojo, que él sabe, porque no es tonto, que como están las cosas, como están las encuestas que están en empate, hasta empate matemático, he visto por una encuesta que está uno a uno. Si alguien se resbala en este debate puede ser el último resbalón, ¿eh? Y eso aplica para los dos. Por eso que ambas campañas están muy cuidadosos de no aceptar, de no conceder, de no aflojar, porque sí, pues claro, hay una estrategia, pero hay muchísimo en juego. Lo que está en juego, nada menos en la presidencia de Estados Unidos, nada más, ¿no? O sea, obvio, tienen que estar muy cuidadosos los dos, las dos campañas, de no aceptar y no aflojar. El que se equivoque, si alguien mete la patota en ese debate, porque me queda claro que en un lado en otro se va del debate finalmente, el que meta la patota se acabó, ¿eh? O sea, puede ser que sea la primera y la última. Claro, y es que queda muy poquito tiempo. Yane, nuestra audiencia también opina. Así es, tenemos muchos mensajes, de hecho, de respecto a este tema del debate, pero por acá tenemos el de Edwin, que dice, referente al tema del debate, obvio que un fiscal tiene la vía para acusar, por eso, por eso la dama habla de ese modo. Aquí lo interesante es, ¿quién es el mejor negociante para la economía de los Estados Unidos? Tampoco se trata de hombre o mujer. Aquí se trata de solucionar la economía y las mismas personas que votaron demócratas se arrepintieron porque ahora ganan más. No hay más claro que el agua. Ese es el comentario de Edwin. Bueno, tenemos las líneas muy llenas, Javier, vamos a tomar una llamadita. María es una oyente recurrente en este programa. María, ¿cuál es tu opinión? Tengo poco tiempo. ¿Aló? Hola, adelante, María, te escuchamos. No, no es Marina, es Marina, Marina. Marina, buenos días, adelante, te escuchamos. Primero que todo, estamos con Venezuela, a ver si Cuba después sigue el ejemplo de ustedes, que falta que hace también, porque la gente no habla de Cuba. Mira, mi niña, una cosa te voy a decir, yo soy republicana y voy a seguir siendo republicana hasta que me hubiera pienso, pero estoy de acuerdo y pienso y no me ciego. La que va a salir de presidente va a ser esta niña, ¿cómo se llama? Kamala Harris. Kamala. ¿Sabe por qué? Hay tres frentes por los cuales Trump no puede. Ella es mestiza, ella es mujer y ella es joven. Son tres frentes que Trump no puede con eso. No puede y no puede, yo sé que no, y yo soy republicana y sé que no, que no va a salir Trump, olvídame. Marina, gracias por darnos tu opinión. Bueno, Javier, ahí está una persona que es republicana, pero que admite también cuáles son sus debilidades y la fortaleza del rival. Pues yo creo que aparte de ser mestiza, joven y mujer, evidentemente le ayuda muchísimo su capacidad. O sea, si tú le preguntas a la gente quién es Kamala Harris, te van a decir, ah, la vicepresidenta, y descríbela, no van a tener idea. ¿Por qué? Porque el vicepresidente, lamentablemente, en este país siempre está a un lado de la foto. Ese es su triste rol. Entonces, como que vamos a conocer recién a Kamala Harris en las próximas semanas, y ya paso de polca rapidísimo, porque bien lo dijeron ustedes, no hay tiempo, pero tiene un carisma y eso ayuda muchísimo. Es telegénica, es carismática, tiene un buen dominio de cámara, comunica muy bien, es muy espontánea. Entonces, esa personalidad fresh, de alguna manera, ayuda a que un candidato llegue mucho más rápido y pueda acortar las distancias con el elector, para darse a conocer, sobre todo cuando no hay tiempo. Y definitivamente lo hemos visto en sus últimas alocuciones. Es otra Kamala, una Kamala, pues, plantada, una Kamala definida, una Kamala como exponiendo lo que realmente es, sin estar detrás de Biden, sino ya al frente de un reto muy importante. Javier, gracias por estar con nosotros esta mañana. Encantado, como siempre, un abrazo. Un abrazo, Javier Maza, analista político-demócrata. Hoy analizando, ¿hay o no habrá debate? Saludamos a nuestro compañero Gastón Heredia, meteorólogo de Univisión, que ya está listo para actualizar con referencia a Debbie. ¿Cómo está, Gastón? Buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. Y aquí vigilando lo que ha pasado con Debbie, y lo que va a continuar pasando durante esta semana. Sí, señor. Deja ya cinco muertos, pero advierten que lo peor puede estar por venir, con riesgo de graves inundaciones en el sureste de Estados Unidos. Cuéntanos cuál es el momento que está viviendo Debbie y qué es lo que está por venir, como tú bien lo dices. Debbie sigue siendo una tormenta tropical. Ayer tocó tierra como huracán, y lo que habíamos hablado es que va gradualmente a perder un poquito de intensidad, y lo hizo. De hecho, sigue sosteniendo vientos de unos 45 millas por hora en general. El problema de Debbie es de que va a continuar moviéndose muy lentamente. Entonces, toda la estructura de la tormenta ahora mismo se está moviendo a razón de casi 7 millas por hora, lo cual es una velocidad muy lenta para una tormenta. Entonces, imagínate que al moverse tan lento es como si estuviera estancado, y tenés un sistema que está constantemente dejando bandas y bandas de lluvia. Entonces, eso es lo que se había prevido para lo que es esta tormenta tropical, que ya dejó mucha acumulación, como vieron las imágenes, pero hay acumulación adicional que va a continuar dejando tanto esta tarde como los próximos días. Entonces, una de las áreas que van a ser quizás mayormente afectadas por la lluvia como tal, va a ser la posición de Carolina del Sur y Carolina del Norte, sobre todo las porciones costeras, que es donde mayor rubia se va a estar registrando. Por ahora, en general, quizás unas 12, 15 pulgadas, algunas excepciones de hasta 20 pulgadas adicionales se pudiera esperar. Y a partir de lo que va a ser el día de el miércoles hacia el jueves, recién para entonces la tormenta se anticipa, comienza a moverse hacia la porción del noreste del país. Entonces, le va a tomar bastante tiempo todo este proceso a Debbie. Gastón, muy buenos días. Un gusto saludarte. Lo que es la Florida ya dejó de ser un peligro. Entonces, ¿para todo el estado o todavía hay posibilidad de que algunas zonas del norte estén afectadas? Bueno, el centro de circulación está prácticamente tierra adentro, cerca de lo que es el área del sur de Georgia. Vi esta mañana que habían bandas de lluvia sobre la porción de Jacksonville, inclusive, pero no era una lluvia tan considerable. Creo que estas zonas, si es que se están viendo afectadas por algo, probablemente es el viento. El campo de viento de la tormenta tropical se puede extender hasta 200 millas fuera del centro de circulación. Entonces, van a haber muchas zonas hacia el norte de la Florida que todavía van a seguir experimentando viento de tormenta tropical durante el día de hoy, probablemente el día de mañana. Gastón, ¿qué ves en el radar después de Debbie? ¿Qué se está visualizando u observando por estos días? Hay una segunda onda tropical. Y literal, estamos entrando en agosto y es muy normal que cuando entramos en agosto y estamos yendo hacia finales de agosto comencemos a sentir el pico de la temporada de huracanes. Entonces, es muy común a veces no solamente ver un sistema, sino de ver varios sistemas formarse simultáneamente. Y ahora tenemos a Debbie como tormenta tropical y tenemos una onda tropical que se ubica hacia el sur de República Dominicana o al norte de lo que es el área de Venezuela. Pero básicamente está sobre el Mar Caribe. Y este sistema está pronosticado a moverse en dirección hacia Centroamérica, probablemente en dirección hacia el área de Yucatán. Esto estaría pasando probablemente en los próximos cinco días. Por ahora tiene un 30% de probabilidad que se desarrolle, pero tiene una tendencia de que probablemente algo pudiera surgir de esta onda tropical. Si llegase a ser el caso, ¿no? Y se convierte en una tormenta tropical, su nombre sería Ernesto. Pero por ahora simplemente es cuestión de vigilarla y ver cómo va evolucionando, ¿no? Gastón, con la lentitud en la que va Debbie moviéndose y desplazándose, bueno, pues hay quienes mencionan que puede dejar ahí lluvias históricas, incluso comparándolo con el huracán Florence en 2018, que va a dejar bastante lluvia, ¿no? Pero hasta cuándo se pronostica y va debilitándose, ¿no? Entonces, ¿hasta qué día podemos pronosticar estas lluvias? Específicamente, bueno, lo que pasa es que Debbie va a afectar al menos de aquí hasta el jueves, ¿no? Carolina del Sur, Carolina del Norte. Entonces, van a ser las dos zonas donde va a estar prácticamente melodeando durante, en los próximos 48 horas, 72 horas. Pero ya hacia finales de la semana, para cuando lleguemos al viernes, hacia el sábado, recién para entonces, la tormenta va a moverse rápidamente y se va a acelerarse en el área norte. El tema es que ahora la tormenta no se puede mover porque hay un sistema de alta presión que está muy bien estancado sobre aguas del Atlántico, entonces no le permite que la tormenta tome su curso natural. Entonces, está deteniendo la tormenta y la está frenando, y ese es el problema. Tenemos que esperar que o el sistema de alta presión se debilite un poquito, o simplemente Debbie pueda encontrar y bordearlo y poder salir hacia el norte. Gastón, muchas gracias por actualizar a toda nuestra audiencia de lo que está pasando con Debbie. Además, hemos recibido muchísimos mensajes de personas que están varados en distintos lugares del país intentando moverse, bajar a la Florida, inclusive con la cancelación de miles de vuelos en los últimos días gracias a Debbie. Creo que es uno de los trastornos también que nos ha dejado, o nos está dejando, ¿no?, este fenómeno natural. Sí, exactamente. Y bueno, hay que seguir viendo qué pasa durante esta semana porque seguramente va a seguir dejando más estragos. Sí, señor, seguramente. Gracias. Ayer escuchaban a Gastón Heredia, quien es meteorólogo de Univision, y nos acompañó para actualizar lo que ve en su radar con referencia a Debbie y lo que viene detrás de él. Hablemos de Venezuela y de las últimas declaraciones que ha dado Nicolás Maduro con referencia a las aplicaciones. Fíjense, WhatsApp, Instagram, TikTok, que según él amenaza a los venezolanos. Y ante la crítica situación que se vive en este país suramericano por el fraude electoral cometido el pasado 28 de julio, ahora Nicolás Maduro dice que se debe eliminar WhatsApp de forma progresiva y voluntaria. Pero para hablar un poquito de cómo funcionan estas aplicaciones y si es posible que Nicolás Maduro logre eliminar estas aplicaciones por completo en el país, tenemos a Juan Guevara, experto en tecnología. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días para ti. Buenos días, Andreina. La verdad es que lo veíamos ver, veíamos que iba a pasar esto desde el domingo cuando Maduro declara un tema ciberfascista con TikTok y con Instagram. Ya sabes que le gusta despotricar a este individuo. Entonces, primero que nada, la gente de Venezuela que nos escucha en los Estados Unidos, que se tranquilicen, porque Maduro no tiene la capacidad de poder llegar a los teléfonos inteligentes de nadie, ni del vecino, de gente enfrente, ni de nadie, para poder eliminar las aplicaciones. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que sí puede hacer es que las aplicaciones estén bloqueadas para descarga en el país. ¿Esto qué significa? Él tiene la capacidad de controlar el Internet dentro del país, de manera que si borran la aplicación y luego la quieren volver a descargar, cualquiera de estas, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, si él bloquea esto en las tiendas de Google o las tiendas de Android o las tiendas de iOS, entonces pudiera tener ese problema. Pero mientras la tengan instalada, no hay problema. En primer lugar. En segundo lugar, Maduro lo que está tratando de hacer es aislar a Venezuela de manera informática. Quiere bloquear las noticias, quiere bloquear los videos que salen de Venezuela a través de las redes sociales, quiere bloquear el acceso a las redes sociales. Y lo que tiene que hacer la gente en Estados Unidos para decirle a la gente en Venezuela, a sus parientes, familiares, amigos, es que descarguen una aplicación que sea VPN. VPN significa Virtual Private Networks. Lo que hace es, hace un túnel encriptado, codificado, que nadie puede ver y se puede entonces conectar una persona sin problema a cualquier medio de comunicación que esté fuera del país, si es que está bloqueado. Entonces, aplicaciones VPN, que es B de Víctor, P de Pedro, N de Nena, para que estas aplicaciones gratuitas las instalen en sus teléfonos lo antes posible y tengan la capacidad de poder brincar cualquier bloqueo que pudiera hacer el gobierno de Venezuela ante el uso del Internet. Esto que estamos viendo no es nuevo. Todas las dictaduras del mundo, si todas las dictaduras del mundo, lo primero que hacen es amedrentar, pero lo segundo que hacen es tratar de aislar al país de manera informática. Por eso esto que está sucediendo no es nuevo. Entonces, lo que quiere hacer Maduro es que la gente no pueda leer las noticias reales que vienen de otro país. Tampoco quiere que la gente mande videos o mande información de lo que está pasando en Venezuela a través de redes sociales o de medios informativos para que él pueda controlar la narrativa. Claro. Es muy importante lo que mencionas, Juan, porque Nicolás Maduro ha bloqueado muchísimas aplicaciones, en este caso, páginas web, medios de comunicación, quiero decir. debemos hablar de al menos 70 sitios de Internet en el 2022. Es lo que ha bloqueado Maduro con referencia a, repito, sitios de Internet. La mayoría eran portales de noticias independientes según informes. Y la única manera que tiene el pueblo venezolano de informarse en este momento es con las redes sociales y con el chat entre grupos de WhatsApp, ¿no? Ahora te pregunto, y quiero corroborar esto aunque ya me lo respondiste. ¿El gobierno de Venezuela no puede eliminar estas redes sociales o de mensajería, en el caso de WhatsApp, en Venezuela? No puede eliminar absolutamente nada que ya esté instalado en el teléfono. Lo que puede intentar hacer es bloquear el acceso a estas redes. Para las personas que no lo tienen y van a descargarla. Exactamente. O sea, si lo borras y lo quieres volver a descargar, eso puede tener un problema. Pero el bloquear el acceso no significa que Maduro tenga el poder infinito de llegar a tu teléfono y borrar las cosas. Eso no es posible para nadie. Ok. Sí. Ahora bien, Juan, para aclarar también, ya teniendo la red social como Instagram, por ejemplo, como Facebook, como TikTok, ¿puede el gobierno venezolano de alguna forma limitar la información que las personas ven dentro de esa red social? No. Es una o la otra. Es decir, o bloquea el acceso completamente a Facebook, es decir, nadie tiene acceso a Facebook en el país, o bloquea el acceso a Instagram o a TikTok, pero no puede manipular qué sale y qué no sale. Ahora, por eso les decimos, Andreina, a la gente de Venezuela, que descarguen aplicaciones VPN, la que sea, hay muchas gratuitas, la encuentran en cualquier parte. VPN. Esto lo que hace es genera un túnel codificado que no puede ver nadie, ni el gobierno de Venezuela, ni ninguna persona, y entonces esto elimina cualquier bloqueo que el gobierno venezolano esté intentando hacer a cualquier aplicación o sitio informativo. Allí está. Extraordinaria explicación, Juan, porque debo decir que la gente está aterrorizada en Venezuela, inclusive usan WhatsApp y usan los DM de Instagram y los mensajes o la mensajería dentro de esta red social para enviar información y que otras personas que estamos fuera de Venezuela podamos publicar esto que está pasando. Parece que Maduro está nervioso. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si no tuviera nada de qué preocuparse, invitaría a personas extranjeras, vengan a revisar las actas. Es decir, sería una persona que se abriría más. Todo lo que yo percibo de una persona como Maduro es que habla de más, habla tonterías, porque además una persona no lo puede creer, una persona que, es decir, ¿qué tiene que ver Elon Musk? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos? No tiene nada que ver. El tema es que el cuate no se quiere ir, no quiere soltar el poder y está viendo a ver cómo le hace. Claro. Por eso es tan importante que la gente en Venezuela se pueda seguir comunicando. Así es. Me tengo que ir, Juan, pero muchas gracias por siempre correr el último minuto para estar con nosotros acá en el show. Un abrazo para ti. Un abrazo. Bien, ahí está. Maduro insiste en incomunicar a los venezolanos y aquí nos acompañó Juan Guevara. El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana. Bien, a esta hora nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada ya está lista y conectada para toda nuestra audiencia de costa a costa y le damos la bienvenida y el saludo como corresponde a la licenciada Kira Romero, craft y representante de Brennan Center en Nueva York. Hola, muy buenos días, Kira. ¿Qué tal estás? Good morning. Muy buenos días. Un placer estar con ustedes hoy día. Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a hablar de algo tan importante para nosotros. La verdad, un año sumamente polémico y controversial. Las elecciones vienen prontito y también pues estamos hablando hoy por hoy de la inteligencia artificial y la desinformación, porque estas herramientas esenciales que nuestra comunidad hispana tiene que saber ante la información que reciben en las redes sociales y medios de comunicación son muy importantes, sobre todo para el voto hispano y la registración. Sí, definitivamente. Y lo que sabemos es que nuestras comunidades latinas reciben la mayoría de las noticias por las redes sociales. Entonces, tienen que estar muy pendiente de lo que están consumiendo, de lo que están viendo y tener mucha cautela en saber que hay cosas que no son reales. Hay información que es intentada para crear emociones fuertes y entonces las personas sin saber que algo puede ser desinformación pueden copiar o hacerle un clic con share o gustarle y entonces darle más atención a algo que realmente es un daño para nuestra comunidad. Sí, señor. Y definitivamente consejos para detectar información errónea a través de la inteligencia artificial. Kira, ¿cómo puede ayudarnos? Bueno, la primera cosa es que si tiene una imagen que no está en foque, las gráficas no están como diseñadas profesionalmente, si hay algo que tiene un cargo emocional como muy fuerte, entonces debe tomar una pausa y preguntar, ¿esto es real? Bueno, pueden ver por el web, una página de web, hay muchas páginas ahorita, igual Univision tiene una página que uno puede mandar imágenes, memes, cosas que uno ve en el internet para entonces verificar si es real. La otra parte que yo creo que es clave y es una parte que muchas personas no utilizan, es llamar al oficial de elección de su condado, de donde usted vive. Estas personas están encargadas de asistir a la comunidad, a todas las comunidades, a todos los votantes. Entonces, yo creo que es muy clave que uno se sienta no con ningún tipo de temor a llamar, a decir, mire, yo estoy mirando esto, cómo le puedo mandar algo que me está diciendo que ha cambiado, a donde yo puedo ir las urnas, a donde yo puedo ir a votar. Y entonces tener esa certeza de que esta persona le va a dar la información que hoy es necesaria para que los votantes tengan la información para ejercer su voto. Kira, tú dices algo muy importante y yo creo que en esta era donde todo el mundo está sobreinformado, donde se saturan de tanto contenido, porque no quiero decir información, contenido, es importante tener una fuente en que confiar, porque como dicen por allí, todo el que tiene un teléfono es periodista, es médico, es abogado, es coach, o sea, la verdad es que es importantísimo tener fuentes en quien confiar a la hora de verificar una información. Definitivamente, yo creo que, primera, yo como latina, conozco que en nuestra comunidad siempre hay una persona que nos va a llamar, sea mi mamá, mi papá, mi hermana, o yo tengo personas que yo puedo llamar, si yo veo algo y digo, esto es verdad, y esta relación que tenemos estrecha, nuestra comunidad se debe de utilizar como la parte clave para hablar un poco, decir, yo lo que estoy viendo, esto es verdadero, y entonces, si no lo pueden investigar o no tienen el tiempo, deben de ir a los periodistas confiables como Univision, hay tantos que están ahí, que están haciendo la obra y el trabajo de verificar, pero al último, si es algo tan importante para una persona, si tiene un cargo emocional, que uno dice, bueno, yo quiero saber si esto es verdad, deben de ir a el oficial de elecciones, si tiene que ver con la política, si tiene que ver con las elecciones, para entonces verificar si realmente es algo que deben de confiar en él, en lo que están mirando. Y ahí es algo mucho más grave, y es difundir información errónea, es decir, formar parte de esa cadena en la que lo que hace es desinformar, ¿cómo evitarlo? Eso es importantísimo, ¿verdad? Porque yo creo que cuando uno está en las redes sociales y ve algo y dice, wow, yo quiero que todo el mundo sepa de lo que yo estoy mirando el contenido, y entonces le hace... Si tiene alguna duda, porque lo que está mirando tiene un cargo emocional alto, o la gráfica no se alinea perfectamente, no lo comparta, déjeselo a un mismo, hágale un screen grab, tómele una foto para verificar, pero es algo que uno tiene que aprender, de no siempre compartir esta información, porque más atención le vamos a dar a algo que le va a hacer daño a la comunidad. Sí, y debemos reconocer que las campañas de desinformación y de información errónea planean una variedad de tácticas más allá del alarmismo, ¿no? Y la búsqueda de chivos expiatorios, como le llamamos en el argot, para influir en la opinión pública, Kira. Sí, definitivamente, y ahora lo que se ve, obviamente no es solamente las personas, toda persona que tiene una cámara o que tiene acceso, que pueda hacer ir rápidamente y sin ningún costo aún, que es más impactante saber que este poder lo tiene cualquier persona, pero también las campañas políticas están utilizando las mismas herramientas. Entonces, yo creo que uno ver unas noticias que salen, obviamente, en una fuente confiable, yo creo que los periodistas tienen un nivel de capacidad y de ética que van a dar la información para aclarar lo que están teniendo que proveer. Sí, señor. Bueno, para finalizar, Kira, me encantaría que les ofrecieras dónde encontrarlos y cómo pueden ustedes ayudar a la comunidad en estos temas. Bueno, la parte clave también es, estamos en un periodo ahorita que las personas se van, usted me preguntó, de registración, es informarse de qué necesitan para registrarse si es una persona que está elegible para votar. Eso es primero, es súper clave. Mirar en su estado, los condados, las redes sociales de las personas, los oficiales de elecciones, para que ellos tengan la información para registrarse para votar. Y tener un plan de votación siempre es algo que no deben de ir pensando ahora mismo y no deben de tener temor porque si hay mucho contenido, información, pero al fin del día, si una persona está elegible para votar, debe de tomar esa acción. Al fin, también pueden ir a nuestra página de web, a Brennan Center punto org, y ahí encuentran información en español sobre todos los temas que hemos hablado hoy día. Bien, muchas gracias, Kira, por estar con nosotros en este segmento de nuestra, martes, increíble segmento unido somos uno. Gracias por estar aquí. A ustedes, muchísimas gracias, un placer. Allí conversábamos con la licenciada Kira Romero, representante de Brennan Center de Nueva York. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Uforia, Spotify, TuneIn, y iHeart Radio. TuneIn Radio, vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, contacto deportivo. Una de las disciplinas más populares en los Juegos Olímpicos es la gimnasia artística, la cual llegó a su fin en París dos mil veinticuatro, dejando momentos inolvidables. La arena Bersi repartió en total 43 preseas, tanto en competencias varoniles como femeniles, dejando a Estados Unidos con 10 medallas en total, con tres oros, misma cantidad de preseas doradas que consiguió la delegación de Japón. Las pruebas all around por equipos de lado varonil fueron para China, Japón y Estados Unidos en ese orden, mientras que en el tema femenino, Estados Unidos se consagró con el primer lugar, acompañadas en el podio por los equipos de Italia y Brasil. Por otro lado, en el all around individual, las pruebas varoniles que constan de barra fija, anillos, caballo con arzones, barras paralelas, salto de caballo y rutina de manos libres, fueron dominadas por los países asiáticos, pues Japón se llevó el oro con Shino Sukeoka y China la plata y el bronce con Boengshan y Ruten Xiao. En la rama femenina, en el all around, la prueba consta de salto de caballo, rutina de manos libres, barra de equilibrio y barras asimétricas y fue ganada por Simone Biles. La plata fue para la brasileña Rebeca Andrade y el bronce para la estadounidense Sunisa Lee. Hablando de Biles, fue sin duda uno de los nombres que más sonaron en esta disciplina, pues peleó por cinco medallas, aunque solo pudo conseguir cuatro, pues además del oro en all around por equipos e individual, también se llevó la plata en suelo. En barra de equilibrio cerró quinta tras una caída. Quien también se llevó reflectores fue Rebeca Andrade, pues la brasileña se despide de París con cuatro medallas colgadas, una de oro, dos de plata y una de bronce, llegando a seis medallas olímpicas, lo que la convirtió en la brasileña más condecorada del olimpismo. En el lado varonil también hubo sorpresas, pues Filipinas se llevó dos oros con Carlos Edriel Yulo, quien ganó las pruebas de suelo masculino y de salto de caballo. Colombia también aparece en el medallero en la gimnasia con Ángel Barajas, gimnasta de apenas 17 años que en sus primeros Juegos Olímpicos le dio una plata a su país en la barra fija, la primera presea para gimnasia en la historia de Colombia. Otros países que tuvieron una participación destacada fueron Gran Bretaña con dos medallas, Argelia con la primera medalla en la historia para una gimnasta africana con Kaila Nemour e Italia con Aliche D'Amato como la primera campeona de gimnasia en su país en una prueba individual tras su desempeño en la barra de equilibrio. Así cerramos una participación olímpica más en la gimnasia y tendremos que esperar hasta Los Ángeles 2028. Para TUDN Radio, Andrea Martínez. TUDN Radio, Andrea Martínez. El país número uno al momento. Los Estados Unidos de Norteamérica con 21 medallas de oro, 30 de plata y 28 de bronce para tener 79. Segundo país, China empatado casi casi también con 21 medallas de oro, 18 de plata y 14 de bronce, lo cual nos da un total de 53 medallas. Estados Unidos regresó al número uno del medallero al menos a este momento. Número tres, Francia con 13 medallas de oro. Número cuatro, Australia con 13 también. Gran Bretaña con 12, Corea del Sur con 11, Japón con 10, Italia 9, Holanda 7, Alemania 7, Canadá 5, Nueva Zelanda 3. Número tres, el medallero al instante. Nico Williams le dice que no al Barça, le dice que no al Paris Saint-Germain. Dice que va a esperar una mejor oferta, vaya, haciendo menos a estos equipos. El Paris Saint-Germain. Exactamente, Jorguito, exactamente. Decirle que no al Barça ya se ha hecho algo común. Entonces le dijo que no al Barcelona y al Paris Saint-Germain y está esperando nuevas oportunidades, nuevos horizontes y nuevos equipos. Se dice también que va a la Premier League y por el momento va a seguir jugando en el Athletic de Bilbao. Una temporada más, esperando desde luego una mejor oferta. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América. Y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales, Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.